La caraqueña En el oriente una chucha conquisté Y por eso es que hoy yo vivo enamorado En Occidente también me enamoré Ay merideña, tus labios he desviado En Occidente también me enamoré Ay merideña, tus labios he desviado En San Cristóbal a otra conquisté Y es por eso es que hoy yo vivo enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Me provoca, son tan lindas, son hermosas Esa chica tan lindas, me provoca Y con los originales enamorado, enamorado Enamorado, 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 enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, yo vivo enamorado Enamorado, yo vivo enamorado